...vinieron determinados a ganar, aunque el partido se puso seis carreras por cinco, sin embargo, tuvieron la estamina para finalmente llevarse este importante primer triunfo. Bueno, lo más importante fue que el equipo nunca se dio por vencido, ¿verdad? Vinimos con la serie 3 a 0 abajo, pero vinimos con el ánimo que hemos venido en toda la serie y pudimos lograr la victoria. Eso sí, el liceo no se quita y por algo está en la serie final. Y ya sabemos que no se puede uno desconfiar, inclusive con un juego así como el que estaba, que estaba 6 a 1. Ayer, en un turno importante, en un juego bien cerrado, te pusieron un lanzador zurdo, el dirigente te dio la confianza, te mantuvo y diste el hit. No pudo anotar la carrera por la gran jugada defensiva. Hoy venías frente a un lanzador zurdo también, hablándonos sobre ese matchup y tu mentalidad en ese sentido. Bueno, es una situación que uno tiene que hacer el ajuste de los lanzadores. Yo soy un batteador que he sido un jugador de contacto toda mi vida, ¿no? Soy un jugador que ve muchos golones y trato de mantener mi juego, quedarme corto, cerrado y confiado. Yo sé que ellos tienen mucha confianza en mí y me siento preparado como puedo battearle a zurdo, derecho, al que venga. Hoy vimos un equipo de los Leones con más agallas, más al ataque, ofensivamente hablando. Aprovecharon un primer episodio los dos errores del consultor de los Tigres del Iseo. Bueno, en este tipo de series es bien importante aprovecharse de las situaciones. Es una situación que Anderson cometió dos errores, aunque fue una jugada un poco incómoda para él. Pero esos son los grandes equipos los que se aprovechan de esas situaciones, lo pudimos ver. Ellos también lo han hecho, se han aprovechado de los errores que nosotros hemos cometido y eso es parte del juego. Gracias y suerte para mañana. Gracias. Gracias.